Muchos decís que TikTok debería cerrar porque es un pozo infecto de basura. Pues bien, hoy os traigo un hilo de Twitter explicando por qué las mujeres sobrevivirían en un apocalipsis zombie porque están ultra entrenadas luchando contra los hombres en el patriarcado. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es Coto Caza Prore porque las chorradas prore las cazamos al vuelo y hay mujeres con tanta cosa extraña en la cabeza que no se sabe definir muy bien qué es. Algunos dirán que es feminismo, pero yo creo que no es suficiente. Aunque sí que en gran medida es el culpable. Que tiene unas ideas un tanto inconcretas sobre la realidad. Y en este caso encontré a una tía que se ha montado una película, literalmente una película de apocalipsis zombie en la cual las mujeres se organizarían de cierta manera para hacer ciertas cosas contra zombies y contra hombres. Que no se sabe muy bien cuál es el mayor enemigo de estas tías, ¿eh? Yo creo que odian más a los hombres que a los zombies, pese a que, bueno. Cuando se pregunta qué harías en un apocalipsis, muchas mujeres responden que no se molestarían en sobrevivir porque sufrirían todo tipo de agresiones del tema por parte de hombres. ¿Qué mujeres? ¿Qué mujeres han dicho eso? En tu círculo quizá que sois todas unas traumatizadas, pero en la vida he encontrado una mujer que diga algo así. He visto un vídeo de una mujer que le da otra perspectiva. O sea, normal que le dé otra perspectiva porque esa perspectiva no existía. Y si existe esa perspectiva de... ¿Qué harías en una apocalipsis? Nada, nada. Igual explicaría por qué no hay tantas mujeres como pensáis que debería haber en los puestos de poder, en feos, presidentes y demás. Igual un poquito encaja. Pues bien, comenta que la mayoría de agresiones salen impunes y que un mundo sin las normas y mecanismos actuales como la cárcel no estarían las mujeres atrapadas con los hombres, sino que los hombres estarían atrapados con las mujeres. Bueno, vamos a ver por qué. Apuntan en los comentarios otras mujeres que nosotras en un mundo apocalíptico tendríamos la ventaja... O sea, pero yo quiero que me expliques esto. ¿Por qué estamos pasando a otra cosa? ¿Aclárame por qué estarían los hombres encerrados con mujeres? No, no, pero bueno, a ver si luego nos lo explica. Apuntan en los comentarios otras mujeres que nosotras en un mundo apocalíptico tendríamos ventaja de que hemos vivido en guardia, en alerta, preparadas para la defensa, que podríamos liberar la rabia y el enfado interior. Son factores a tener en cuenta. Varias cosas que mencionaré aquí. La inmensa mayoría de agresiones, homicidios y todas estas cosas son hacia hombres. La parte azul son los hombres que han tenido que ser hospitalizados o ingresados o que les han atendido en el hospital por heridas causadas por otra persona. Y la parte lila, las mujeres. Además de que los homicidios a lo largo del mundo son 70% hacia los hombres. Se quita la vida tres, cuatro veces más hombres que mujeres. Además de que los militares son mayormente hombres, policías mayormente hombres, hombres mayormente hombres, personal de seguridad mayormente hombres. Entonces, ¿de qué forma las mujeres estarían siempre en guardia en este patriarcado? Cuando realmente la mayoría de agresiones y problemas son hacia hombres. Pero bueno, les han relatado un mundo apocalíptico. Bueno, claro, es que el feminismo te narra un mundo apocalíptico en el que estamos viendo ahora hacia las mujeres. Y por eso se creen preparadas por un Aqualix Fistombie. Muy bien. Pero bueno, que sí, que les dicen tanto. Que no, es que tantas mujeres fallecen asesinadas. Tantas mujeres le hacen tal. Pero nunca les dicen las cifras que sufren los hombres. Entonces se piensa que son muy especiales ellas. Rebaten con que los hombres son más fuertes, bla, bla, bla. Pero la supervivencia depende de muchos factores. ¿Puedes imaginarte que un hombre lucha contra una horda de zombies, monstruos, lo que sea, que le superan físicamente, pero no a una mujer contra un hombre? Pero la mujer tendría que enfrentarse también a los zombies, monstruos y lo que sea. ¿Qué tiene que ver contra un hombre? O sea, tendría menos fuerza todavía. Si a un hombre ya le costaría una mujer más. Y ya ni hablemos de que hay mujeres más fuertes, más habilidosas, más inteligentes para el combate. ¿Más que qué? ¿Más fuertes que qué? ¿Que tú? Sí, bueno, sí, puede ser que haya una mujer más fuerte que otro hombre. Pero no más fuerte que el hombre más fuerte del mundo. No, o sea, es lo que hay. Es como que siempre se asume que nosotras vamos a ser las víctimas indefensas y móviles que no pueden hacer nada. A ver, en un mundo posapocalíptico la mayoría de gente sería una víctima inocente que no puede hacer nada. Eso está claro. Y yo creo que el porcentaje de mujeres víctimas inocentes que no pueden hacer nada será más alto que un porcentaje de víctimas hombres que no pueden hacer nada. O sea, a lo mejor los hombres son el 2% y mujeres el 1% o 0,5 o 1,5 o 1,9, pero no creo que sea el 3%. Básicamente porque en los récords Guinness, y estamos hablando de récords Guinness porque en un apocalipsis zombie sobrevivirá la gente muy preparada para algo, pues suelen estar hombres. Hay categoría masculina y femenina, pero si se compara pues se ve que la masculina supera. Es casi imposible que vivamos un apocalipsis. Bueno, vale, vale, ha entrado un poquito en razón. Pero esto es aplicable también a nuestra realidad actual. Ellos también pueden tenernos miedo. Sí, sí, el feminismo se encarga de ello. Tampoco es que ahora podamos ser todas Terminator porque depende de las circunstancias. Pero sí, claro, en un apocalipsis zombie te vas a tener tiempo tú de ir al gimnasio y de entrenar y de ponerte en forma. Pero tampoco somos siempre pobrecitas indefensas. No, siempre no. Más veces sí, pero no siempre. A mí me han perseguido muchas veces, he sufrido intentos de criminalizaciones. La mayoría de las veces he reaccionado de manera violenta tratando de ponerme por encima de ellos, siendo siempre hombres más grandes que yo. Se sorprenden mucho. Ah, vale, estás jugando con el factor sorpresa. Claro, eso es verdad, ¿no? Porque como te has enfrentado a hombres, pensaban que no harías absolutamente nada y de golpe lo has hecho algo y se han sorprendido y has aprovechado la confusión para librarte. Pues eso es totalmente extrapolable con sorprender a un zombie. Vas a sorprender a un zombie, ¿no? Un zombie que consiste en un ser que no piensa y simplemente muerde y que no atiende a razones y que no sigue las leyes de la lógica. Eso es lo que vas a sorprender tú. Así que dentro de las circunstancias, porque no siempre podremos defendernos, tratemos de ver más allá. Esto es parte del empoderamiento. No solo ellos tienen el poder. ¿Qué hablas? ¡Que no lo entiendo! ¡No tiene sentido! Esto no son razones ni argumentos de por qué una mujer... ¡Nada! ¿Qué dices? Al final me he quedado con las ganas estas de saber qué cojones significa lo de... Comenta que la mayoría de agresores salen impunes y que en un mundo sin normas y mecanismos actuales como la cárcel, no estarían las mujeres atrapadas con los hombres, sino que los hombres estarían atrapados con las mujeres. Yo creo que aquí lo que está hablando es del patriarcado. De que todas las estructuras de poder están dirigidas a empoderar a los hombres y no empoderar a las mujeres. Y que sin cosas como cárceles y todo el rollo, y policías, ejército, que privilegian a los hombres... Pues las mujeres... ¿Qué? ¿Las mujeres qué? ¿Qué haríais sin cárceles? Apocalipsis zombie, las cárceles revientan, salen todos los guionizadores, quitadores de vida... No hay nadie que pueda... Que todos están ahí libres. Están todos con disturbios y tíos de dos metros y pico reventando todo asalbajados. ¿Eso te va a dar más poder como mujer? Profundiza ahí. Dale vueltas a eso. Una persona que ha dado bastantes vueltas sobre el tema y que la tía ha decidido ocultarlo... Yo siempre miro las respuestas ocultas. En Twitter se pone esto de ocultar comentarios, pero luego te los archiva en un botoncito. Tú ves el tuit, ves el simbolito este de aquí y dices... Aquí están los mejores comentarios. Y yo siempre es lo primero que miro. Y entonces esta persona dice... No pueden ponerse de acuerdo entre ustedes en sus marchas. Ven a una mujer con la misma ropa y hacen caras. Si no opinan como ustedes las agreden, ¿en serio creen que una civilización de mujeres prevalecerá? Yo me imagino el uniforme de policía, por ejemplo, que pongan ahí de policía mujer. Claro, no podrán hacer un uniforme de policía. Tendrán que hacer un uniforme concreto para cada mujer. Porque si no, se enfadarán entre ellas de ir vestidas exactamente igual. Y así con todo. Entonces será muy confuso. Ya con eso la cosa irá mal. Otra tía dice... Ojito ahí, que esto es de haber pensado mucho, ¿eh? He pensado mucho en esto. ¿Veis? ¿Veis cómo es de pensar mucho? Y hace tiempo ya dije... Si hubiera un apocalipsis, lo primero que haría sería afearme. Una cicatriz en la cara o algo así. Y después cortarme el pelo y vestir como un chico. Mi intención es sobrevivir y cargarme a cualquiera que quiera hacerme daño. Para empezar. En un apocalipsis zombie, igual no tienes mucho acceso a antibióticos, a medicinas, a tal. Igual, una herida abierta es muy fácil. Primero que desinfecte. Que haya problemas. También que se contagie. O sea, una herida abierta es lo peor que podrías hacer en un apocalipsis zombie. Es lo que más te expone a cualquier problema. Eso va a empezar. Porque dices... No, es que con la cicatriz luego seré más fea. Entonces habrá menos tíos que querrán hacer cosas... Tarda su tiempo, ¿eh? Una herida suficientemente grande como paquetea fe... Tarda... Tarda su tiempo en curarse. Y no es... No, ir sangrando... No es lo mejor que puedes hacer. Luego, un mecanismo de supervivencia es aportar algo al grupo y que el grupo quiera defenderte porque le interese eso. Si tú eres muy guapa, igual al grupo le interesa eso. Si eres muy fea, tu fealdad no va a ser un factor determinante para que la gente quiera ayudarte. Puede ser que tú te ayudes por ti misma y tú te interpores aportando otras cosas. Pero es un factor más. O sea, estás quitándote un factor que te podría salvar en situaciones extremas. No es buena idea quitarte ventajas comparativas que podrías tener. Cosas que podrías aportar tú a la sociedad o al grupo o a la persona. Igual es lo que te salva porque grupo importa y los seres humanos, pues al ser tan sociales y tal, pues nos comportamos muy bien en grupo. Y un mecanismo de supervivencia que ha tenido evolutivamente el hombre es precisamente eso. El saberse coordinar el lenguaje para coordinar a gran escala. Entonces, quitarte cosas no es la mejor opción quizá. Vamos, que si eres mujer y hay un apocalisis zombie, recuerda que que no haya cárceles eso te ayuda mucho. Porque eso quita las estructuras patriarcales del dominio masculino, aunque la mayoría de gente en las cárceles sea hombre. Aféate, para que nadie le interese de ninguna forma. Sé imbécil, maleducada y desagradable para todavía importar menos. Eso es muy útil. Y hazte heridas por el cuerpo para ser menos deseable e infectarte ya y acabar con tu sufrimiento. Sí, es verdaderamente útil todo eso. Bueno, ¿qué otros consejos creéis que las mujeres deberían tener en cuenta en un apocalipsis zombie? Escribidme en los comentarios. Vamos a hacer una guía de supervivencia zombie para nosotras las mujeres. Que, bueno, la ley trans seguirá ahí, ¿no? Entonces, pues seguiremos siendo legalmente mujeres aunque no haya ley. Pero bueno, es autoprecepción, ya sabéis. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Suscribíos por si hay un apocalipsis zombie. Un saludo y nos vemos.